La señal de la TDT es suficientemente buena para ser captada por una antena interna en ciudades o municipios con cobertura. Es importante que las antenas sean de buena calidad y que se ubiquen cerca de ventanas para facilitar la resección de la señal. Evita ubicar la antena interna en zonas con condiciones topográficas extremas, lugares muy cerrados o con edificios altos alrededor. Si una antena de uso interno no es suficiente para recibir la señal de la TDT, deberás reemplazarla por una antena de uso externo. Recuerda, la instalación de la señal TDT es muy fácil de hacer y tú mismo la puedes realizar.